Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. El pasado jueves 22 de junio, Nicaragua entera celebró con júbilo el heroico cumpleaños de la vicepresidenta Rosario. Cualquier día de estos mueve la fecha y me quite el día del padre, dijo el comandante Ortega. Si usted es uno de los millones de nicaragüenses que le deben su felicidad a la compañera Rosario, probablemente debería darle un regalo por su cumpleaños, pero ¿qué se le puede dar a la mujer que lo tiene todo? Aquí tenemos la respuesta, un reloj con la fotografía del comandante, para que cuente los minutos que le faltan para heredar la silla presidencial. En realidad, ningún regalo se puede comparar con el que le hizo la comisionada Aminta Granera, un vehículo de colección, es uno de los carros robados en Ocupa Inns. El regalo más inesperado salió de las propias oficinas de Rosario Murillo. El hashtag Felicidades Compañera se hizo tendencia en el Twitter de Nicaragua, cuando a alguien le giró la orden a todos los activistas sandinistas para que la felicitaran por esa vía. Un momento, si la compañera no tiene cuenta de Twitter, ¿para qué felicitarla con un tuit? No los va a ver. El cumpleaños de la compañera coincide con el de dos celebridades que han resultado muy influyentes en su vida. Primero, la cantante Cyndi Lauper, con quien comparte su sentido del estilo. Y también, la actriz Meryl Streep, quien la inspiró a dar una actuación magistral para cambiar su persona pública de poetisa marxista a matrona piadosa. Buenas noches hermanos, buenas noches amigos de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Quiero agradecer a la Academia por este premio. Por eso y muchas razones más, felicidades compañera. Esta semana, el doctor Edwin Castro presentó en la UCA tres obras referidas a El Estudio de la Democracia. Ese es el chiste. ¿Ven qué fácil es esto? Los chistes se escriben solos. En Berlín, opositores venezolanos pegaron cheques ensangrentados en las fachadas de embajadas de países aliados al régimen de Nicolás Maduro. Nicaragua no se dio por aludida porque jamás ha aceptado un cheque del chavismo, solo dinero en efectivo o barriles de petróleo. A pesar de todo, Chico López intentó cambiar en un banco el cheque gigante firmado en sangre, porque uno nunca sabe, quizás el cajero está distraído, le metes plática, vaya y te lo cambia. Kutel, la empresa del hombre que no te trajo el canal interoceánico. Y Mpeso, el monopolio que aún sin competencia no puede manejar las tarjetas de pago de transporte colectivo, se unen para ofrecer Internet en los buses. ¿Saben qué? Mejor apaguen el teléfono y platiquen con su vecino de asiento. De plano, les va a ir mejor. Y para finalizar, una noticia que sacudió al mundo de la tecnología. Travis Kalanick, fundador y gerente general de Uber, fue obligado a renunciar de su puesto. ¡Ja! Yo sabía que le iba a costar caro no entrar en el mercado de Nicaragua. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.